Amigos, buenas tardes. Vamos a hacer un platillo salado. Para las personas que tienen problemas de azúcar es muy sano. Un platillo que se llama pudín xochitl. Es a base de calabacitas, queso, tortilla y es muy rico. Los invito a que me acompañen. Para este platillo que es un plato fuerte, vamos a necesitar 5 calabacitas picadas en esta forma o así. Vamos a necesitar 2 ajitos picados y media cebolla picada también. Yo puse 20 tortillas pasadas por aceite caliente. No quedan muy grasosas porque se ponen con el aceite caliente y se sacan antes de que doran y suelta toda la grasa. Se necesitan unos 2 jitomates grandes o 4 chicos pasados por agua caliente, quitada la piel, así como está este, quitada la piel y luego picados. Dos chiles poblanos asados sin piel, sin semillas y partidos en rajas. Un cuarto de kilo de queso fresco o del que se tenga. Muy importante. Puse 3 elotes de granada y crema. Y ya después nada más meterlo un ratito al horno. Puede ser en el horno tostador, queda muy bien, se dora muy bonito o en el otro horno de la estufa. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner una cacerola hondita donde vamos a poner poquito aceite. Ahí en la cacerola con poquito aceite ponemos el ajo y la cebolla picada. Después le vamos a ir agregando, le vamos a ir agregando todos los ingredientes. Agregamos el elote y lo dejamos también freír un poco hasta que se empiece a poner un poquito cristalino. Aquí le podemos ir agregando sal, aunque después ya le, cuando ya esté todo el guiso preparado, lo probamos a ver cómo está de sal. Cuando ya está sazonado, rectificado de sal y todo, dijimos acomodábamos una capa de tortilla y una capa de guiso de calabacita con elote. Le ponemos quesito y crema. Le ponemos crema. Y vamos a ir acomodando todo en capas. Ya acabamos de acomodar todas las capas. Terminamos con una de calabacita con elote, con crema y queso por encima. Ahora lo llevamos al horno. Lo voy a poner en el horno tostador para que se cosa por abajo y se dore por arriba. En el horno nada más es para que dore la parte de arriba. Ya eso es al gusto. Cuando se vea doradito, ya se saca unos 20 minutos, alrededor de unos 20 minutos y ya está listo. Y así quedó nuestro budín Xochitl. Espero que les guste, que lo hagan. Suscríbanse, me den un me gusta y adiós. Nos vemos la próxima.